La Primarista Tan solo por mi culpa el he perdido Y tengo que sufrir este dolor Momentos tan hermosos que vivimos Hoy solo son historias nada más Historias de un amor que ya se ha ido Yo sé muy bien que nunca volverás Y ahora vivo de recuerdos Recuerdos que me hieren Pero aún lo quiero Lo quiero con toda mi alma Encuentro paz y calma y por favor Me muero Pensar que puede estar en otros brazos Y yo en silencio con mi soledad Pagando por mi error y con el castigo Pa' hablar de lleno verlo nunca más Cualquiera Pero aún la quiero La quiero con toda mi alma No encuentro paz y calma y por su amor Me muero Me muero No encuentro paz y calma y por su amor Me muero